¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en el último año hemos hablado bastante de secuelas, de conocidas películas que se plantearon en algún momento pero que nunca vieron la luz. Es el caso de las secuelas nonatas de L.A. Confidencial de Curtis Hanson o The Departed, Infiltrados, de Martin Scorsese. Pues bien, hoy hablamos de una más. Y es que en una entrevista reciente para la cadena Sci-Fi, el director Tom Seddy aquí, el guionista Steve Corran, hablaron de Brúcifer. ¡Brúcifer! Bueno, la secuela que plantearon a Universal sobre Bruce Almighty, conocida en España como Dios, y en otras latitudes, si no me equivoco, como Todopoderoso. Y que hubiese seguido al personaje de Jim Carrey, de la película original, teniendo en este caso, en lugar de los poderes de Dios, como era el caso de la primera entrega, pues teniendo los poderes de Lucifer, vamos, del demonio. Lamentablemente, esta premisa que se le planteaba a Universal, pues ellos consideraron que no se podía hacer una comedia con semejante premisa. Así que en su lugar, pusieron en marcha la secuela directa Evan Almighty, sigo como Dios, de 2007. Que no solamente fue un fracaso, pero batacazo en taquilla como no ha habido otro en Hollywood, sino que me atrevería a asegurar que es una de las peores secuelas jamás realizadas. De todo lo que hablamos en el vídeo del día de hoy, así que, cabecera, y comenzamos. Y es que en su momento podía parecer que Universal se había vuelto loca, cuando en 2003 pagó la friolera de 2 millones y medio de dólares por un guión sin especificar. Ya os he hablado de esto en otros vídeos, un guión sin especificar, sin especificación, es un guión hecho de forma independiente, vamos, que no ha sido encargado por parte de ningún estudio. Bueno, pues era un récord en ese momento, 2 millones y medio. Pero en realidad, es que el High Concept de Bruce Almighty es tan bueno, esa idea ganadora, que también os he hablado en un vídeo reciente, que tienes y que cubre las necesidades, los deseos de mucha gente a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué harías si pudieras tener el poder de Dios, vamos, tener el poder de hacer lo que te diera la gana? Con una premisa semejante, muy mal lo tienes que hacer para que el resultado no merezca la pena. Y es que además, la dupla formada por el director Tom Shea, aquí el actor, el protagonista Jim Carrey, ya había funcionado anteriormente en Ace Ventura, detective de mascotas, que fue el primer gran éxito de Carrey, y en Mentiroso Compulsivo, Liar, Liar, que es el título original. Sumándole además al reparto a secundarios de lujo como Morgan Freeman, que hacía de Dios una elección controvertida en su momento, aunque personalmente a mí no se me ocurre nadie mejor para interpretarle, mucho mejor sin duda que la Alanis Morishet de Dogma, la película de Kevin Smith, sumándole además a rostros muy conocidos de la televisión de aquel momento, como Jennifer Aniston, que si no me equivoco acababa de salir de Friends, y Steve Carrey, que si no me equivoco también, pues en ese momento ya estaría interpretando el remake norteamericano de The Office. Total, que la premisa de la película sigue al personaje de Bruce, que es el rol que interpreta Jim Carrey, que es un reportero de televisión que entra en cólera cuando descubre que le han dado la profesión, el trabajo que anhelaba, que era ser presentador de noticias, a su principal rival en la cadena. Y esto hace que maldiga a Dios, ¿no? Y entonces el propio dios, Morgan Freeman, se le aparece y le dice, ok, si piensas que es tan fácil, pues vamos a hacer una cosa, te voy a prestar mis poderes y yo me voy a ir de vacaciones. Y esto, insisto, que es una premisa muy sencilla, pero que funciona, da lugar a que primero Bruce intente utilizar los poderes en su propio beneficio, y luego descubra que es mucho más difícil ser dios, porque concederle los deseos que todo el mundo quiere a todo el mundo, pues lo que provoca es el caos en el mundo. Y además hay una subtrama bastante interesante, ¿no?, soterrada entre tanta comedia, que es la imposibilidad de anular el libre albedrío al ser humano, que de alguna forma emparenta esta como dios con otra de las mejores películas de Jim Carrey, que es el show de Truman. Así que el resultado no podía ser sino un éxito. Efectivamente, Bruce Almighty fue un taquillazo espectacular, superando todas las expectativas de la propia Universal, incluso con 500 millones en todo el mundo, superando, ojo, a Matrix Reloaded, en la taquilla como número uno, e incluso batiéndose el cobre, semanas después, con Buscando a Nemo, de Pixar. Ojo. Con estos precedentes estaba claro que más pronto que tarde se iba a hacer una secuela y a los responsables creativos de Bruce Almighty se les ocurrió explorar la otra cara de la moneda, es decir, ¿qué ocurriría si un ser humano normal y corriente obtuviese los poderes del demonio? Shader y Coran presentaron esta premisa a Jim Carrey, que según ellos dicen que se descojonó con la idea, y lógicamente el detonante de la acción sería que Bruce, el personaje de Jim Carrey, se volvería loco al ver morir a su novia, vamos, el personaje de Jennifer Aniston, por lo que se le aparecería el demonio ofreciéndole un trato similar al que en su día le había ofrecido el propio dios, ¿no? Y entonces, con los poderes de Lucifer, lo primero que haría Bruce sería intentar resucitar a su novia, pero, por supuesto, las cosas no le saldrían como él esperaba, y la chica regresaría en principio como zombie. Por supuesto, esto no habría sido más que el principio de la película, y a lo largo de la historia se habría explorado el fino equilibrio entre el bien y el mal, pero Universal tuvo miedo de que el resultado final no fuese apto para todos los públicos, ¿no? Si hacían una comedia de estas características. Y además, se habían dado cuenta de que a pesar de que otra de las controversias que había generado en la primera entrega de Como Dios, que era uno de los carteles promocionales que imitaba de forma bastante descarada la representación conocida del Don Divino, ¿no? La Capilla Sixtina, con Jim Carrey haciendo el homólogo de Dios. Bueno, pues se habían dado cuenta que a pesar de todas esas controversias, la película había funcionado muy bien dentro de los sectores religiosos de la audiencia. Así que, en lugar de hacer Brucifer, pues pusieron en marcha una secuela directa que se estrenó en el año 2007. El primer escollo que tuvieron que sortear fue la renuncia de Jim Carrey por aquel entonces hacer secuelas, así que pensaron que podrían reemplazarle con el personaje de Steve Carrey, ¿no? Dándole el protagonismo, que era prácticamente testimonial en la primera película, era el enemigo de Bruce, el que le roba el puesto de presentador. Bueno, pues le dieron ese papel porque, aparte de que era un personaje que ya aparecía en la primera entrega, es decir, que podían venderlo como una secuela, pues Carrey seguía por entonces estando muy presente dentro de la audiencia por la mencionada The Office. Para continuar, tampoco se escribió la secuela partiendo de cero, ¿no? Cogiendo la película original, vamos a ver cómo extrapolamos esto a una segunda parte. No. Lo que hizo Universal fue pagar otra millonada por un guión que corría por los estudios bajo el título de La Pasión del Arca, La Pasión del Arca, y darle un poco de chapa y pintura para que pudiera aparentar ser la secuela de Bruce Almighty. O sea, ya veis que de entrada la cosa no pintaba muy bien. El resultado final es que la película empieza con el personaje de Evan despidiéndose del canal de noticias porque va a empezar una carrera como político, ¿no? Es decir, que se podría haber ahorrado lo de la secuela y hacer una película completamente diferente, pero claro, ya no podrían aprovecharse del título de Como Dios, ¿no? Entonces, la historia sigue al personaje de Carrey, el de Evan, y su familia mudándose a Washington y ya una vez allí se le presenta otra vez Dios en la figura de Morgan Freeman y le dice que tiene que construir un arca. Un arca gigantesca porque va a suceder otra vez el diluvio universal y Evan es el principal responsable de poner a salvo a una pareja de cada especie de animales y seres humanos. El principal problema de Evan Almighty, que es el título que se le puso a la secuela aquí en España, Sigo como Dios, más allá de que como secuela, como secuela, no te lo compro, más allá incluso de que la premisa argumental de tener los poderes de Dios pues brilla por su ausencia, el problema, insisto, es que a Universal la cosa se le fue de las manos y acabó gastándose 200 millones de dólares de la época. Os recuerdo, era el año 2007, o sea, a día de hoy incluso hay muy pocas películas que superen esa cifra, pues en 2007 prácticamente ninguna. Así que, el resultado final no solamente fue uno de los mayores fracasos de la historia del cine, sino que el director Tom Seviak se quejó amargamente por la época de que Universal no estaba haciendo ningún tipo de esfuerzo a nivel de publicidad y solamente se estaba concentrando en hacer pases exclusivos para grupos demográficos ultracatólicos. Claro, Tom, es que tu película, tu película es un pseudo panfleto religioso para niños, o sea, por eso lo estaban vendiendo así, no sabían cómo venderlo de otra forma, porque habías perdido la principal identidad de género de tu película, o sea, que vamos, la comedia, o sea, ya no era una comedia, Bruce Almighty era una comedia, Evan Almighty es una película que podemos calificar como simpática y siendo muy, muy, muy generosos. Con cero trasfondo, cero crítica social, Sadiac sigue defendiendo a día de hoy la secuela diciendo que es la primera producción de Hollywood que equilibrió la huella de ozono que dejan los rodajes de cualquier película, ¿no? Porque después del rodaje implantaron no sé cuántos miles de árboles y donaron los sets prefabricados para casas de madera y etcétera, etcétera, pero mira, que no huele, que no huele. El principal objetivo de toda película que se precie debería de ser uno, principal, entretener y dos, si lo miras desde el punto de vista del estudio que ha pagado 200 millones de dólares para hacer la película, dar dinero y Evan Almighty no consiguió ni lo uno ni lo otro. El único que les ha compartido con un visto con retrospectiva es el actor Morgan Freeman que gracias a consolidar su imagen de Dios pues años después salía una serie documental para National Geographic, creo que el título era La Historia de Dios, literalmente, donde exploraba las distintas religiones que hay en el planeta y sus propias creencias religiosas. Grande, Morgan Freeman, como siempre. Y en cuanto a por qué no se hizo aquella Brutifer, bueno, pues por un lado entiendo la parte del estudio de no querer borrar la imagen colectiva que el público tiene de una de tus propiedades intelectuales, pero creo que ya se habían hecho comedias similares, por ejemplo, aquella de Little Nicky con Adam Sadler o la de El Diablo con el Diablo de Brendan Fraser, por lo menos ese era el título aquí en España y creo que explorar esa otra dualidad del bien y del mal pues Jim Carrey le había sabido sacar muchísimo partido a esa premisa. A día de hoy que vea la luz esta Brutifer pues me parece prácticamente inviable, no solamente por los años que han pasado sino porque también recientemente Jim Carrey dijo que se jubilaba o por lo menos que se tomaba un tiempo muy largo en la interpretación y que solamente regresaría de ese descanso para hacer la película perfecta si llegaba el caso y no creo que Brutifer sea tal. Y el fin familia en el vídeo del día de hoy nos demuestra que esa máxima que se sigue a rajatabla en Hollywood más si gabe a día de hoy y que incita a los estudios de cine a no correr riesgos innecesarios pues bueno nos confirma que a veces los riesgos dentro del cine del arte del entretenimiento pues a veces también son una buena opción porque lo habrían sido en el caso de Brutifer y no lo fueron en el caso de Siu como Dios que lo único que hacían era seguir explotando lo que presumiblemente creían que iba a funcionar. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios y como siempre estaré dando feedback y si hay suerte regreso mañana. Hasta entonces ya familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!